Desde Florencia, Zacatacas, mis compas Los Carrillos, compas Joel ¡Adiós, mi compa Alex! Desde Colotlán, Jalisco, para el mundo se llama Cosas del Diablo Y márquenle, mi compa Tony dice... ¡Y así! Y para los que andan de canijos, mi compa Alex, y tráigase la botellona, pariente ¡Venganse a ese show, compa Alex, porque nos vamos a hacer un chupazo de su juego! Ahorita que estamos aquí, en Destiladora del Norte, gracias por el agradecimiento que nos hacen esta noche ya ¡Venganse a pistear! ¡Venganse a pistear, compa Alex! ¡Aún no res, compa Alex! ¡Ésla, pegadito! ¡Ésla, papá! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Ay, ay, ay, compa Alex! Y así se pistean con los clan Jalisco y puro Florencia ¡Venganse a pistear, compa Alex! ¡Venganse a pistear, compa Alex! Que soy casado, que es cierto, nunca lo niego Si ahora eres mía, tu mañana tiene el sueño Que te dé mal, que lo nuestro va a terminar Que su amor me olvido y que tiene que tracazar Al entregarnos, lo hacemos con mucha pasión No nos importa el mundo cuando hacemos el amor Esas cosas del diablo que estemos enamorados Esas cosas del diablo que estemos enamorados Esas cosas del diablo que estemos enamorados Esas cosas de la primera vez que no hayan pensado Y en el que no lo hayan pensado Amigos con derecho y sin derecho Quiero detenerte cuando quiera junto a mí Esas cosas del diablo que estemos enamorados Esas cosas del diablo que estemos enamorados Esas cosas del diablo que estemos enamorados Y en el que no hayan pensado Y en el que no lo hayan pensado Que soy casado Esas cosas del diablo que estemos enamorados Esas cosas del diablo que estemos enamorados Y en el que no hayan pensado Me da piedra el que no lo haya pecado Y el que no lo haya pensado Amigos con derechos y sin derechos No entiendes cuando quieras Que son amor prohibido Y delante de la gente esto no puede ser así Que son cosas del diablo que se poseen amorados Me da piedra el que no lo haya pensado Alguien me da piedra el que no lo haya pensado